Adiós, ¿sí? En medio de mi pecho, los desechos de tu amor, me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar. ¿Qué más quieras? Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un tronco y me rompo, porque sí. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor, me han dejado herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar. ¿Qué más quieras? En medio de mi pecho, los desechos de tu amor, me han dejado herido. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar. Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar. Que más quieras. No es, sí. No. No. No es. No es. No es, sí, por favor, no es solo para mí. También, no es solo para mí, es para que volvemos al lugar.